Música 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 Mañana tal vez Tú ya no estarás Te habrás marchado tan lejos Los días de asueto Se habrán terminado Y tú volverás A lo acostumbrado ¿Quién sabe si tú Puedas recordar Lo hermoso de este grado Por lo que me toca Te entrego y presente Por siempre en mi mente Lo que disfrutamos Un sueño de amor Es lo que sucedió Y aunque no vuelvas más No te podré olvidar Porque el primer amor Se queda interebre Guardado en lo profundo En nuestro corazón Música 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 Mañana tal vez, tú te restarás, te habrás marchado tan lejos, los días de acento se habrán terminado y tú volverás a lo acostumbrado. ¿Quién sabe si tú puedas recordar lo de este rostro de ano? Por lo que me toca, el tren muy presente, por siempre en mi mente, lo que disfrutamos. Un sueño de amor es lo que sucedió y aunque no vuelvas más, no te podré olvidar. Porque el primer amor se queda integrado, guardado en lo profundo de nuestro corazón. Un sueño de amor es lo que sucedió y aunque no vuelvas más, no te podré olvidar. Porque el primer amor se queda integrado, guardado en lo profundo de nuestro corazón.